La entrevista La hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Pues te cuento que hay miles que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado En Easy Car entras caminando Y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo Solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo Que ni social ni permiso de trabajo Van a impedir que tengas tu carro ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones ¡Mira! ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y Sales manejando Easy Car Continuamos amigas y amigos Aquí estoy revisando algunos De sus comentarios Discúlpenme que durante los últimos días Prácticamente no lo he hecho Pero he tenido problemas aquí con la interconexión De la red interna y mi computadora Francisco Soto Desde Chile ¡Epa hermano! Ahora estamos en el otro horario Era el madrugador antes José Betancur Desde Caracas Yadira Margarita Desde Venezuela Febres Cordero José desde Houston Desde los Teques Mayren Morales Estoy leyendo a los primeros que enviaron Saludos Tempranito el programa ¿No? José Febres Ali José Almao Buenas noches Amigo mi Vilánge Rodríguez Desde Barquisimeto Estado Lara Dios lo bendiga A ti también Ibrahim Gómez ¡Ay papá! ¡Qué grito! ¿Cuál grito? No sé Es que el grito ha estado defectuoso No ha estado Multitudinario No sé qué pasa Ali José Almao Buenas noches Amigo Miguel Ángel Rodríguez Desde Barquisimeto Ya el del grito Carlos Fuentes Buenas noches Saludos desde Venezuela Bendiciones para ti Miguel Y todo el equipo de la entrevista Muchachos Feliz día 777 7 de Belín Ocampo 7 7 7 7 7 de julio A las 7 de la noche Ah 7 7 7 No 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 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 7 Ah ok está bien Ya Manuel Campitelli También desde Caracas Venezuela Trinidad Mendoza Dicen no se escucha Trinidad Mendoza No se escucha ¿Hay algún problema con el audio? Ah No 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 Sube el volumen Sube el volumen Trinidad Pedro Andrés Segarra Duarte Saludos de Bachaquero Estado Zulia Que hay de cierto lo que dicen Que María Corina Si la dejan participar Se lanzaría Lorenzo Mendoza Sería genial No No Yo creo que sobre esto se ha especulado muchísimo Lorenzo Mendoza Lo último que he conocido Y ha sido absolutamente claro en su mensaje Es que no tiene disposición a participar En contienda eleccional Electoral presidencial alguna Eso es lo que nosotros tenemos por hecho Presten mucha atención Acompáñame Simon Veamos otras cosas que ayer decíamos con justa razón Era el pica pica El polvo pica pica que tenía por allá Que tenía brincando y pegando gritos a Jorge Rodríguez ¿Ah? ¿Y por qué están preparando algo horrible? Porque esto se les salió de las manos definitivamente No lo pueden controlar Monitoreamos Venga Costa Rica Se suma Ya es el país Oiganme El gobierno Rechazó la inhabilitación de María Corina Y abogó Por una elección libre El gobierno de Costa Rica expresó su profunda preocupación Por la decisión del régimen de Nicolás Maduro De inhabilitar de forma administrativa por 15 años A María Corina Machado Y aquí viene una cita textual de ese gobierno Advertimos contra cualquier medida Que afecte el carácter libre, justo y competitivo de los procesos electorales La participación política plena y libre es esencial Para el efectivo ejercicio de la democracia Y la estabilidad y el progreso de cualquier nación Lo ha dicho en un comunicado formal la Cancillería de Costa Rica ¡Súmele pues! ¡Súmele! Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, la Unión Europea, etc. De hecho, de hecho, aquí tengo de EBTB Online Venga, a pantalla Eurocámara, nos vamos a Europa Fijará posición por inhabilitación de opositores en Venezuela Por eso es que andan, mira, pegando brincos Con el polvo pica pica Sí, se retorcerán con el polvo pica pica Como la canción de... Hombres G Hombres G No, no me venga a echar el cuento de la agrupación española No, no, no El Parlamento Europeo mantendrá un debate Y emitirá una resolución en el Pleno de la próxima semana Sobre la situación de Venezuela Tras la inhabilitación de dirigentes opositores Como la precandidata a las elecciones presidenciales María Corina Machado De esta forma, la Eurocámara fijará posición e iniciativa del Grupo Liberal En el que se encuadra Ciudadanos sobre la situación en Venezuela De cara a los comicios presidenciales del año 2024 ¡Súmele, súmele! La Eurocámara Aquí un comentario Mío con ustedes Diera la impresión Que después de Si hubo negociación o no hubo negociación Con grupos políticos de la oposición Ustedes habrán sacado sus propias conclusiones Yo tengo mi información Tengo mi idea Tengo mi decisión Tengo mi certeza Pero la tengo aquí No quiero contaminar el ambiente Para eliminar el gobierno interino Llamásese como se llamara el presidente interino Creo que esto del mamarracho Como he llamado yo al oficio Con el que le respondieron a José Brito De que ella estaba inhabilitada por 12 meses Pero después continuamos investigando Y oh, nos encontramos Oh, está inhabilitada por 15 años Más o menos así Mamarracho Convirtió en una suerte de presidenta interina A María Corina Machado Digo, el momento es absolutamente favorable para ella Por la rimbombancia mundial que ha tenido esto Por el, como llaman popularmente A mí no me gusta utilizar este término Pero me disculpo de antemano ¡Culillo! Que esto ha generado al interior Y lo sabemos de excelentísima fuente De la dictadura venezolana Es como que se dieron con el garrote Como Chacumbele Alexis ¿Tú conoces el personaje Chacumbele? No Se dio el mismo con el garrote Este Y entonces ellos crearon Entre comillas Un monstruo Nuevo Nombre de mujer Tres palabras María Corina Machado La convirtieron en la presidente Ellos Bueno María Corina por cierto Ha sido reflejada hoy en la prensa Vamos a ver Ha dicho Y así está destacado en EBTV Online Tenemos que enterrar el socialismo para siempre Aquí tienen ustedes A la que De la que se burlaban en los programas De la que Hacían Este De mofa Contra quien Están enfilados Todos los colmillos de estos animales sanguinarios Todos los colmillos de violencia física Todos los colmillos de violencia institucional Vamos a escuchar Vamos a escucharla porque ahí está el video Este Destacado En Porque hubo un acto Oigan Allá en Bejucal Su casa Su oficina Este En el este de Caracas Y entonces allí fue donde Acompañada de dirigentes sindicales que le manifestaron su apoyo Dijo Al socialismo Hay que enterrarlo Para siempre Y sigue empeñando su lucha Hasta Hasta el final Dale play Y por eso ha acabado con las empresas privadas que generaban empleo Por eso ha arruinado empresas públicas que eran competitivas Por eso ha acabado con la moneda, con la vía de la inflación Que eso sí es saqueo La inflación es el peor saqueo que se le hace a una sociedad La inflación es violencia pura Porque es sacarte de tu bolsillo lo que te ganaste Y acabar con tus prestaciones Y no contento con eso saquearon los fondos Los fondos de las prestaciones Entonces Claro Que el socialismo es aquel Y claro que quieren el país bien pobre Y nosotros que le presentamos a Venezuela hoy Precisamente lo contrario Un país de gente rica Y gente rica en primer lugar intelectualmente Y rica culturalmente Y rica institucionalmente Y rica en el bolsillo, ¿vale? Porque la gente quiere vivir ¿Quién? 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 Si me la dejas en composición Cabe aquí un comentario de mi parte Pero anótenlo que eso viene Estos grandes hipotes criminales corruptos de la dictadura Van a utilizar esto para ponerla a ella Como justamente la representante de los oligarcas y tal ¿Cómo no va a tener aspiración un pueblo menguado Un pueblo mancillado Un pueblo ultrajado Un pueblo robado En varios centenares de miles de millones de dólares Por parte de estos bandidos ladrones de siete suelas Nunca he entendido por qué dicen ladrones de cinco de siete suelas Pero bueno, eso se dice Entonces, perdón, sigo Si saben que son centenares de miles de millones de dólares Y si saben que sigue siendo Venezuela el país Con las mayores reservas de petróleo del mundo Uno de los principales con reservas de gas en el mundo Uno de los principales con minerales y piedras preciosas Estratégicos, materiales en el mundo Por supuesto que todo el mundo Independientemente de que aquí lo haya dicho María Corina Machado Tiene derecho a ser rico Siendo honrado Y ahí está el detalle Oigan, ahí está el detalle Se puede ser rico Y en Venezuela los venezolanos tienen derecho a ser ricos Viviendo honradamente No como estos bicharacos Que son unos deshonrados Ladrones, asesinos, torturadores Expoliadores Terroristas Narcotraficantes Que de todo eso hay investigación Presuntamente son todo eso Y ricachones vaya usted a saber Los dirigentes sindicales Que han sudado la gota gorda Que han estado protestando Han terminado presos Algunos de ellos Se hicieron presentes en el comando de campaña de María Corina Ya en Bejucal Para presentarle su apoyo Vamos a escuchar algunos de esos testimonios Reporte ya La cuenta de reporte ya Leo la descripción Dirigentes sindicales expresaron su apoyo a María Corina Machado Vamos hasta el final Dale play Please Miembros de la coalición Apoyamos Apoyamos Así como la gente de Guayana Como el sector petrolero Todo el sector público nacional El magisterio A nuestra líder nacional María Corina Machado No creemos en la organización Y le damos la frase a María Corina Por el compromiso que ha tenido Por todos los venezolanos Y por todo lo que se ha expuesto Porque aunque no lo crean Aquellos que dicen que no lo somos Todos los que estamos aquí No tenemos río en el bolsillo Ese discurso que ella ha dado Es para todos los venezolanos Sin distinción de clase Eso es mentira Que le habla a una sola clase del país Aquí estamos todos Todos vivimos en el ranchito A todos nos cae agua Todos tenemos gotera Así que ese cuento no se lo cree Nadie ¿Por qué quieren ir a la militar de María Corina? ¿Por qué la quieren? Porque ellos saben que representa La derrota de ellos Y como saben que representa La derrota de ellos Sextamente están haciendo Esta jugada para tratar De detener el avance De la fortaleza que ha tenido A lo largo y ancho de nuestra Venezuela Para al final Posicionarse Como la presidente De nuestra Venezuela Bueno, 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 bueno Que conste Que si esto fuese un tren A vapor A quienes están en las calderas O allá abajo En máquinas Echándole carbón Han sido justamente Los que prepararon Todas las embocadas Contra la precandidata A la que No es que la convirtieron En puntera Que ya estaba punteando Las encuestas Que todos conocíamos Sino que ellos mismos Ya la convirtieron En la figura Antagonista Ante el mundo entero Casi Que los gobernantes Que los parlamentarios Que las organizaciones No gubernamentales Que instituciones democráticas Veladoras de los derechos humanos Y tal La ven a ella Como Y por obra y gracia Para desgracia De los dictadores De los dictadores Valga la redundancia En Venezuela Como La presidente Mira Es verdad Esa es la que se vive ahora Duélale A quien le duela Punto Vamos a la pausa Presten mucha atención Porque Quieren que con todo esto También Es el cálculo Acuérdate que ellos Tienen varios laboratorios Se olvide un tema Que es un gran temazo Que tiene nombre Y apellido también Vivan la intriga No indaguen Al regreso Lo desvelaremos Ya venimos La entrevista